¡Ey! 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 Aire de fiesta a los chicos y chicas La llave de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha Para papá Con alegría, cogido de brazo Con aire de gran amistad Todos a coro, cantando con fuerza Para papá Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos Viva la vida y un grito de amor Aire de fiesta a los chicos y chicas La llave de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha Para papá Vamos decididos a pasar este día Con grande alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos, ¡Viva la vida y arriba el amor! Aires de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aires de fiesta, a tiempo de marcha para pasar.